Intro Hola amigos de Youtube, les habla su dios Furro, Acid Skunk Wolf Pixar ha traído películas con mensajes inspiradores en los últimos años Desde seguir tus sueños hasta fortalecer tu amistad Hasta pueden haber mensajes sobre la relación familiar Y eso nos lleva a Turning Red, o Red en Latinoamérica La nueva película de Disney Plus Antes de comenzar, como siempre, este video puede contener spoilers Muy bien, comencemos La historia nos remonta a Toronto de 2002 Donde existían los teléfonos comunes y las boybands no daban cringe Tenemos a Mei Li, una chica que apenas llega a sus 13 años Que dice ser independiente y que es la mejor de la clase Pero cuando llega a casa, la historia es otra Es la hija obediente de su madre protectora A la cual hace todo para hacerla feliz Además de que su madre le restringe cosas que todo adolescente va a hacer E incluso vigilar cada actividad de su hija Hasta hacerte pasar vergüenza Como toda tradición asiática Siempre hay una maldición por detrás de la familia O que se yo, un hechizo que vainas La familia de Mei lleva una tradición de adorar a los pandas rojos Que ha pasado de generación en generación Cuando Mei Li se despierta Descubre que se convirtió en una sorda El que hizo esto es un genio Y además de que su madre nota que algo anda mal en su hija Suponiéndole que llegó a esa etapa Incluso llevando toallitas a la escuela de su hija Con Mei Li, con cualquier cosa que la altere emocionalmente Se convierte en un panda rojo Lo cual puede ser problemático La película en si es interesante Puede que tenga momentos cringe Pero da mucho material para memes La animación es típica de Pixar Pero no es la mas básica ni mala Los personajes están bien diseñados Además la historia es basada en las experiencias de la directora Aunque esta película fue sacada de contexto en diferentes formas Desde que Miriam es trans aunque no lo es Desde que hay demasiada inclusión que no vi Puede que si lo haya pero no afectó en nada la película Y otros imbéciles diciendo que Disney hizo un cuties Recordemos que la madre de Mei Li es sobreprotectora Y eso es por la abuela de Mei Que la educó de la misma manera que a su hija Estos tipos de cosas pueden tener consecuencias en el futuro Y eso pasa en todas las familias Mei Li tuvo que mentir a su madre para estar con sus amigas Y negarse a completar el ritual para poder ir al concierto Lo cual enfurece a la madre Ahí nos deja claro que el matriarcado no funciona Y también nos dice que el problema son los padres exigentes y sobreprotectores Patriarcado, patriarcado Mei Li mantiene sus emociones solamente pensando en sus amigas Pero en algunas ocasiones eso sale de control Para mantener al panda rojo y volver a la normalidad Se tiene que hacer un ritual para contenerlo en un objeto Algo que la madre libera a su panda al ver que Mei se escapó del ritual Y la única forma de contener al furro de 30 metros Es haciendo twerking Una técnica infalible Ya en las partes finales Mei podía elegir si quedarse con el panda O volver a su vida normal Turning Red es una película que muestra la pubertad De una forma más divertida Calificación 8 de 10 Red nos enseña de los problemas familiares y de los jóvenes que apenas inician la pubertad Las cuales todos vivimos desde hace años Y bien amigos Esta fue mi reseña de Turning Red ¿Ustedes qué opinan al respecto? Déjamelo en los comentarios Eso es todo por este video No olvides suscribirte y activar las notificaciones Para que no te pierdas ningún nuevo video También puedes pasar por mi canal secundario para mis gameplays y podcast Puedes seguirme en mis redes sociales y unirse a mis videos de Discord Si quieres apoyar a este canal puedes hacer tus donaciones o apoyarme en Patreon Gracias por ver este video Y nos vemos en una siguiente ocasión Hawkeye